Música Contarles rápidamente un poco lo que es TransArgentino TransArgentino, no se cuanto ustedes conocen, pero es una empresa del Estado Nacional Es la empresa mas grande del país, hoy tiene 22.000 empleados Es una compañía que lleva diariamente un millón y medio de personas Por día hábil y mueve más de 2.000 trenes por día Es una compañía que depende del Ministerio de Transporte Y es una compañía que hacia el año 2008, más o menos, 2009, 2010 en adelante El Estado Nacional, el gobierno anterior decidió nacionalizar los ferrocarriles Una cosa interesante es, una compañía que lo único que le importaba era mover trenes Con una muy baja calidad de servicio Con una baja aceptación por parte de la gente Con un nivel de calidad de servicio de cerca del 50% de satisfacción Una compañía que se formó de todas las empresas privadas Se pusieron juntos en una entidad jurídica Llamada Sociedad Obrador de la Provincia de la Sociedad del Estado ¿Por qué esto? Porque históricamente el Estado Nacional, ¿qué es lo que hace? Entrega a los gremios de recursos humanos En las empresas de Estado no encontramos Generalmente áreas importantes de recursos humanos Con planes de capacitación, de entrenamiento Lo que hace es que realmente se sondean a los gremios Para nosotros fue volver a recuperar a la gente Y volver a darle a los gremios su lugar Si uno quiere transformar una compañía Tiene que trabajar con la gente Y volver a ponerle otra vez el orgullo de pertenecer a esa organización Siempre decimos, ¿no? Cuando hay mostrarle a la gente, ¿no? Tal manager y tal líder, ¿no? Entonces, la manera de decir, bueno, empujar a la gente a hacer lo que no tiene nada de hacer O convencer a la gente de que puede hacer cosas que nunca imaginó que podía transformar Y esto es lo que pasó en trenes Para un tren no se falta nada más que un conductor y un guarda Sino un motor El tercero, implacable de la honestidad Los corruptos afuera de la compañía Nos tardaron tres meses o cuatro meses para seguir arrepiando Me acuerdo que me dije en diciembre Le dije, al 28 de febrero tienen plazo para denunciar Si no, a partir son cómplices Y metimos denuncias penales Porque es mi obligación de denunciar al público El cuarto, la comunicación Hablamos de trenes Hablamos de política Pero tenemos que contar lo que hacemos en trenes Porque lo que estamos haciendo es una revolución de los trenes Y la gente tiene que saber Que hoy tiene una calidad distinta Y el quinto y último La ejemplaridad pública Somos empleados públicos Tenemos que ser y pares a la gente La gente nos mira Somos arrogantes Si nos movemos en autos de alta gama Si nos creemos que las sabemos todas No, somos empleados públicos Tenemos que caminar la línea Tenemos que cambiar los trenes Tenemos que atender a todo el mundo El laburo está en la línea Está en el lugar Está en las oficinas composas Si no, en lugares En los talleres Ahí Y eso la gente tiene que saber